Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo algo diferente Vamos a hacernos un baño de café, azúcar y naranja Por esta luna hermosa, esta luna que tenemos, esta luna llena Entonces, para llenarnos de toda esa energía ¡Oh mami! Y es mi amor Si creen en eso del yin y yang, yo creo mucho en las energías Así que, espero que este les sirva a ustedes Y ese exfoliante, tu piel va a quedar suave Si quieres tener una noche romántica con tu esposo Y que tu piel esté súper suave y huela delicioso Yo te recomiendo que te hagas esta mascarilla para tu piel Que es una cosa hermosa y por eso la quiero compartir con ustedes Porque realmente es una cosa Mujeres no se van a arrepentir Hágalan, hágalan Son cosas que, son ingredientes que tenemos en la casa Yo he puesto 5 cucharaditas de este café que es para colar 5 cucharadas de este azúcar Necesito, aquí he puesto el jugo de media naranja puse Ok, orange juice Azúcar En coffee Aquí tengo mi ayudante que me va a ayudar a mezclar Ok James, you want to mix James quiere hacer esto con la mami Entonces, you put the coffee there please Thank you so much And now, can you put the sugar please All right Very good All all Thank you so much mi amor Gracias mi vivita And you, can you mix please And you, can you mix please Mix, mix Tenemos que mezclar And can you put it with orange juice Mix, mix mi vida Mix, mix, mix Es un ayudante Un niño hermoso Can you put little bit orange juice All right mom Okay mi vida Give it more please This is enough A little bit more please mi vida This is enough It's finished Thank you so much Gracias mi amor No way mom I have any water No mi vida, no water But I got big Mezclamos Muy mezcladito Que quede una pasta deliciosa Bien bonita Bien homogénea Oh, good mom How do you think it smells, James? Good Did you like? Ah, this is delicious Mix, mix Mix my little boy Miren, así tiene que quedar Can you put your hand You help me Your hands here What? Yeah En lo único que vamos a hacer Desde el rostro Hasta el último dedito De nuestro De nuestro Pieces Vamos a hacer esto En nuestra ducha Por supuesto Te lo haces Y te das un rico masaje En todo tu cuerpo Durante unos dos minutos Un rico masaje Pidiendo que toda esta energía buena Se apodere de nosotros Que el universo conspire Para que todo nos salga bien Así que Espero que este video les guste mucho Y se me cuidan Písenlo Mix, mix mi amor Bye bye Say bye bye Jane Bye 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 Gracias.